Hola Enjoyers, soy Isa de Averaves, volvemos a estar en el parque natural de las lagunas de la mata y torre vieja hablando de nuevo del viñedo de la mata. Comentaros pues que este cultivo como ya decíamos en el anterior vídeo es muy especial y muy particular y vamos a concretar hoy en este vídeo de hoy pues algunas de las características que lo hacen tan especial y único de hecho decimos que es único porque es el único viñedo de nuestra comarca hay un poco de uva de mesa en Orihuela pero en el resto del sur sur de Alicante pues no encontramos otro viñedo más que el de nuestro parque natural además pues comentar que por estar dentro de un parque natural de un espacio protegido también lo hace particular tanto por lo bueno como por lo malo luego profundizaremos en algunas de estas cosas y luego pues vamos a hablar sobre todo de cómo cultivan este viñedo el terreno es muy particular porque es prácticamente arena como si estuviéramos pisando la playa es 80% arena el resto son limos y arcillas y aunque pueda parecer que por su cercanía a la laguna o al mar tiene una salinidad alta todo lo contrario por nuestras mediciones sabemos que tiene una salinidad media o incluso baja esto es precisamente por este tipo de terreno que es muy arenoso y la lluvia pues lo lava mucho y no tenemos este problema de salinidad otra de las particularidades de este cultivo como decíamos en la anterior entrega es que es resistente a la plaga de la filoxera que como decíamos pues asoló todo el viñedo de europa a final del siglo diecinueve este cultivo como decíamos por las particularidades del terreno tan arenoso lo hace resistente a la filoxera a esta plaga que ataca las raíces como no sobrevive bien en este terreno pues aquí la particularidad es que los agricultores no necesitan injertar las variedades en el patrón americano que es el resistente a la plaga por lo tanto no son dependientes de los viveros que les tendrían que proporcionar la planta injertada o hacer ellos el injerto por lo tanto para ellos pues es esa facilidad de poder coger varas plantarlas y no necesitan más allá que simplemente pues las labores propias de el cultivo del viñedo por supuesto el cultivo es de secano lo que hace que tengan muy poquita producción de hecho pues cada planta cada cepa pueden recoger entre dos y tres kilos cuando una cepa en intensivo en intensivo y con regadío pues podría llegar hasta los ocho o nueve o nueve kilos aquí como decimos pues entre dos y tres kilos por cepa luego otra característica importante de cómo hacen este cultivo en la mata es que es un cultivo muy bajito aquí lo podéis ver por ejemplo con esta cepa de aquí ellos lo que hacen es esta especie de hoyo de majencado que le llaman para que el racimo no toque el suelo porque hacen un cultivo tan bajito pues por un lado pues porque el aire salino que tenemos en tan cerquita del mar pues lo ventila mucho consigue pues que le dé esta ventaja para que no haya hongos y otras enfermedades pero por otro lado es perjudicial porque este aire salino puede pues corroer un poco el racimo y haciéndolo tan bajito consigue que esté protegido y pues tener una buena producción también comentar que la precocidad es importante es característica y consiguen tener de las primeras uvas de para consumo en fresco del mercado de hecho ahora a finales de julio hacen la vendimia de la uva moscatel para consumo fresco también decir pues que los colonos viven en la mata son muy poquitos cada vez más mayores y pues otra de las características negativas en este caso del cultivo es la falta de relevo generacional y pocos jóvenes se dedican a este cultivo por lo tanto pues va en disminución y cada año van abandonando parcelas y cada vez pues tenemos menos cultivo en la próxima seguiremos hablando de más sobre el viñedo de la mata hasta la próxima año yers y y y y y y Gracias.